Pasamos de lleno a nuestro primer tema de esta tarde y es con Ricardo Vía. Él es representante de Chase y nos habla sobre el programa de Mission Main Street Grants en el cual se seleccionan 12 empresas a nivel nacional para recibir una cifra de 250 mil dólares. Milagros de México fue una de estas empresas seleccionadas. Vamos a conocer más detalles. Bueno amigos, una de las empresas locales más conocidas y queridas por nuestra comunidad recientemente recibió un grant, un tipo de ayuda, un monto financiero para ayudar a la pequeña empresa. Esto es a través de un programa que se llama Mission Main Street Grants. Para que nos expliquen estos detalles, estamos aquí con Ricardo Vía. Él es representante de Chase y nos va a traer todos estos detalles. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Sí, el Mission Main Street comenzó el año pasado. Empezaron con un monto de 4 millones de dólares para ganadores de 12 empresas por todo el país de Estados Unidos para empresas que hacen la diferencia en su comunidad, de dar más empleo, del producto o de lo que ellos quieren hacer para hacer la diferencia en su comunidad. Claro, cuéntanos, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo surge esta campaña? Bueno, empezó porque nuestro banco quiere ayudar a la comunidad donde tenemos nuestro servicio ahí y como ha estado la economía ha sido una buena idea de no más dar dinero a las empresas que pueden hacer diferencias en su comunidad. Ok, ¿en qué consiste este proceso? Me imagino que llegan muchísimas aplicaciones, ¿no? ¿Cuántas llegaron? 35,000 aplicaciones por todo el país, se tienen que escribir en línea y de ahí tienen que tener creo que un mínimo de 250 votos que les gusta en la empresa en su comunidad y de ahí vamos a seleccionar a las ganadoras. Excelente, bueno, de estos 35,000 que aplicaron a 12 empresas, pues que ustedes escogieron una de ellas, como bien lo mencionamos, es Milagros de México, que es muy popular aquí en nuestra comunidad. ¿Qué fue lo que los hizo a ustedes escoger a Milagros de México? ¿En qué resaltaron ellos? Pues ellos están ayudando a la comunidad latina. El producto que ellos representan es salud y salud nos importa a todos, ¿no? Ricardo, ahora cuéntame de la colaboración de Google en todo este proyecto. Ah, pues en un principio Google casi no hace colaboraciones así. Estamos bien afortunados de que ellos hicieron la colaboración con nosotros y lo que ellos hicieron de su parte es que ellos van a donar 12 laptops a cada empresa que ganaron de Estados Unidos y los van a invitar para que vayan a la matriz de su negocio que está en Mountain View y ahí les van a enseñar cómo hacer mejor su negocio en el Internet. Claro, que es a través de las redes sociales que están tan populares ahorita y es muy importante saber cómo utilizarlas, cómo aprovecharlas al máximo. Así que esa será la colaboración de Google en todo este proyecto y por supuesto a ustedes, Chase, por haber dado el dinero. Y bueno, muchas gracias por hacer esto por las pequeñas empresas y por ayudar a toda esta gente que también ayuda a nuestra comunidad. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, un programa definitivamente muy interesante y qué bueno que están ayudando a las pequeñas empresas. Con esto nos vamos a una breve pausa y volvemos con más.